Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y en la Asamblea Departamental cursa un proyecto para su aprobación con el que se girarán más de dos mil millones de pesos para el pago de los salarios de los especialistas del Hospital San Vicente de Arauca. Un proyecto de adición para los procesos que quedaron en curso se presentó a la Asamblea Departamental en el periodo de sesiones extraordinarias y se adiciona dos mil millones de pesos para el pago de algunos especialistas del Hospital San Vicente de Arauca a través de un fondo. Una adición que no es otra cosa distinta que los procesos que quedaron en curso, pero por otra parte también adicionar dos mil millones de pesos para un fondo que se va a mantener para el pago de algunos especialistas que se van a contratar por actividad, decir, que del Hospital San Vicente, es decir, que se va a convocar un ejemplo, ya en días pasados hubo cuarenta y dos procedimientos de urología, entonces así sucesivamente, por cada tipo de cirugía o de procedimiento que haya que hacer, ya se le va a pagar al especialista, pero por actividad y se le va a pagar de ese fondo, lo cual el Hospital San Vicente podría facturar el ciento por ciento para sus ingresos, pero no le afectaría en el tema de sus gastos. Según Manuel Calderón, secretario de Hacienda Departamental, el dos mil dieciocho será el año para sacar de la crisis de la salud a este departamento. El señor gobernador ha sido enfático en decir que 2018 se va a concentrar en el tema de la salud, si a bien en el año 2017, pues se concentró en todos los procedimientos para hacer toda la inversión como a ustedes les consta y ha estado socializando durante estos días pasados, este año se va a concentrar mucho más en el tema de la salud. A la gobernación de Arauca le devolvieron el programa de saneamiento fiscal a la superintendencia para que interveniera o liquidara al San Vicente. El día 22 de diciembre no citan o citan al gobernador básicamente para informarle que le devolvían el programa de saneamiento fiscal a la superintendencia y la superintendencia tenía dos caminos, uno intervenirlo y otro liquidarlo, para lo cual el señor gobernador se dio la tarea a no permitir que sucediera eso y que le dieran una posibilidad más para buscar el mecanismo de buscar estrategias en el programa de saneamiento fiscal para que fuera aprobado, lo cual la directora, la doctora Ana Lucía Villa, que es la autora de la ley 617 y directora de la DAF, le dijo señor gobernador, por usted y en la confianza que usted me deposita, le doy esa oportunidad, de lo contrario no lo haría. En el cierre financiero del hospital San Vicente de Arauca se ve que es autosostenible. Algunas estrategias las cuales entre ellas precisamente son tres ingresos adicionales, entre ellas el tema del fondo y buscar pues ir reduciendo más los gastos y los costos, si bien en el presierre de los estados financieros ya nos muestra una luz importante porque ya esa pérdida que se tuvo en 2016 ya no se tendría en el 2017, eso indica que aún con una dificultad tan inmensamente grande, el hospital puede ser autosostenible y eso es lo que debemos buscar, que el hospital sea autosostenible. El hospital San Vicente de Arauca se espera que sea aprobado este fondo en las sesiones extraordinarias de la asamblea departamental para poder cancelar a los especialistas.